Bueno, buenas tardes a todos en este video de tutorial. Hoy les voy a enseñar cómo se mide la resistencia en un multímetro. Para eso vamos a utilizar el multímetro y hay que saber dónde se ubica las resistencias, con cuál se tiene que medir resistencia. Y qué cosas podemos medir la resistencia. Y primero, para poder medir resistencia, tenemos que saber cuánta polaridad tienen estas, como una bujía, un cable. Por ejemplo, en un cable tienes que saber cuánta polaridad tiene que tener. Bueno, exactamente, pero cualquier puede tener este continuidad, esta resistencia, pero tienes que saber también cuánta resistencia debe de tener. Pero siempre debe de haber también resistencia, ya sea poco o mucho, pero siempre hay un nivel específico de resistencia o polaridad de cada cable o de cada bujía o cualquier cosa. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar los ovnios, que es este símbolo, miren. Este es para medir amperaje, para medir resistencia. Este es para medir resistencia. Y son ovnios. Y aquí empiezas con ovnios, dos mil ovnios, veinte mil kilo ovnios, doscientos mil, dos millones. Así te vas. Lo importante es que vamos a saber es que tenemos que poner la perilla, esta. Y aquí en ovnios, depende cuántos ovnios vayas a medir. El amperaje que vayas a medir. Yo ahorita voy a medir la de un cable, de bujía. Después lo prendemos. Y aquí no vas a mover nada ahorita. Aquí lo vas a dejar como viene el negativo y el positivo. No vas a medir amperios, vas a medir, es tener más resistencia. Vamos a medir amperios, vamos a centrar en resistencia. Ok. Y para eso, chéquense. Ya sabiendo todo eso, vamos a medir la resistencia. Este no se quiera. Aquí puedo poner el multímetro para que lo miren. No importa, en cualquier lado lo pongas. Miren. Así es como se mide la resistencia. Y este cable debe tener una resistencia de 3.000 a 10.000 para que esté bueno de resistencia. Y ahí está bueno, este cable está bueno. Ahora puedo medir la resistencia de esta bujía. Este sí tienen que ponerle el negro acá, el negativo acá. Y este tiene que tocar el... Esta es una bujía. Ahí está. Está buena esta bujía porque es de esa bujía de detrás de detener de 3.000 a 7.500 kilo ohmios. Miren. Ahí está bien. Bien. Miren. Y así es una manera fácil de medir la resistencia. También tienes que saber, como les digo, cuánta polaridad tiene que tener o resistencia de cada cosa. Cada cosa tiene su... La cantidad que tiene que tener para que funcione correctamente. Que tenga resistencia. Que tenga resistencia. Así que hoy quería enseñarles cómo se mide la resistencia con el multímetro para que lo usen en sus autos. En sus autos, en las cosas que tengan que medir resistencia. Así que espero que les sirva el video. Suscríbanse, comenten. Bye.